Hola chicos, bienvenidos a Time Just. Estáis aquí en el Hotel Generator en Madrid promocionando vuestro nuevo trabajo, sinceridad. ¿Cómo ha sido el lanzar esta canción y ser recibida con tanto cariño a pesar de ser una canción que ya conocían los fans? Pues nada, muy buenos días. Estamos aquí en este precioso día de calor, como puedes ver, en este precioso Hotel Generator. Y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos de presentar aquí ya el primer single de nuestro segundo EP, La Televisión y sus efectos secundarios. Y bueno, pues ya te digo, la verdad que es una canción que teníamos muchísimas ganas de sacar, porque bueno, es una de estas incondicionales en nuestros conciertos y que bueno, pues ya le debíamos esa oportunidad de salir a jugar en formato estudio. Y bueno, pues vamos a estar aquí tocando el 27 y otras muchas y con muchas ganas. Además, la canción no ha salido sola porque ha salido acompañada de un videoclip, que es un videoclip muy especial porque yo creo que tiene como interpretaciones para quien quiera interpretarlo de una manera, puede. ¿Cómo lo interpretáis y lo relacionáis vosotros con la canción? Con la canción la verdad que es complicado relacionarla, es bastante libre. La gracia de ese videoclip era que moriéramos todos, o sea, sinceramente. Lo que queríamos ahí era sangre, sangre, como decía antes Gabriel, sangre por la sangre. O sea, ya está. Y no, la verdad que fue un videoclip súper divertido de grabar y siempre hemos tenido un poquito el gusanillo ese de la interpretación, que es solo un gusanillo porque no sabemos actuar todavía. Pero teníamos ganas de hacer algo así, un poquito más elaborado y con un poquito más de acting. Y además fue una experiencia brutal. La grabamos con Juan Poveda de Twin Freaks, que es con quien estamos grabando casi todos los videoclips. Y con la participación de, ¿cómo se llama? Carmina. Carmina y de Félix Esteban, haciendo de mujer lobo. Y fue una experiencia brutal y nos alegra mucho la recepción que ha tenido. La verdad que la gente lo ha... por lo menos se ha echado unas risas. Claro, eso sí. Al menos habéis captado la atención, eso seguro. Sí, esperemos que sí. Como decías, estáis presentando... bueno, vais a sacar el segundo EP, la televisión y sus efectos secundarios. Realmente en esta canción, en este EP, están dentro canciones que el público ya conoce. Es una manera de cerrar esa etapa de Factor X, me imagino, ¿no? Totalmente. Lo has pillado al vuelo. Queríamos cerrar ya la etapa de Factor X. Y bueno, qué mejor manera para hacerlo que con las canciones que salieron en su momento. Que realmente fue una producción que se hizo en la que nosotros apenas pudimos meter mano. Entonces, ahora queríamos cerrar ya esa etapa que vamos a presentar después de este EP, ya lo que viene siendo nuestro primer disco. Entonces, para cerrar etapas y poner punto y final ya ciertas cosas, queríamos mostrarles las canciones como nosotros las concebimos, como creemos que son esas canciones. Porque la música es muy libre, se puede interpretar de muchas maneras y nuestra interpretación era la que queríamos enseñar al mundo. Y bueno, pues de eso trata un poco este EP, ¿no? De enseñar las canciones como creemos que son, con un lavado de cara bastante importante. Se va a ver pronto. Y bueno, también que se pudiese escuchar en Latinoamérica. Porque por razones de geolocalización del programa y de las canciones en Spotty, no se pueden escuchar. Entonces, queríamos dar ese último regalo para cerrar ya esa etapa televisiva y mostrar ya lo siguiente. Hay una frase que es, lanzo preguntas a mi mente, luego existo, que se repite en la canción varias veces. Vosotros sois personas que se cuestionan todo el rato, todo lo que pasa, todo lo que hacéis. Así es. Nos acabas de describir a la perfección. Somos unos rayados por naturaleza. Y bueno, sí, en el fondo yo creo que también es una cosa que te mantiene vivo, ¿no? Sobre todo en el noble oficio de escribir canciones. Yo creo que es muy importante cuestionarse las cosas. Obviamente hay cosas que tenemos muy decididas y sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Pero somos personas que obviamente, claro, se cuestionan porque es un ejercicio mental, es un ejercicio que hay que hacer con uno mismo o con una misma. Y sí, sí, claro, eso está muy implícito y muy metido en nuestra vida. El día que tú dejes de estar rayado estamos perdidos. Exactamente. Se acabó. El chollo. Además, habéis dicho que Sinceridad es el primer single porque era como la incondicional de vuestros temas. Pero habéis dicho que Borneo es el siguiente single de este EP. ¿Cómo estáis decidiendo el orden de lanzamiento de las canciones antes del EP? Pues la verdad que es un orden que ha salido bastante, digamos, obvio para nosotros. O sea, queríamos abrir con sinceridad por varias razones. Básicamente porque es el único tema que no está grabado, no hay una versión de estudio. Y entonces, pues para abrirmosla bastante, abrir con una especie de sorpresa o regalo que no todo el mundo tiene acceso a eso. Y luego, pues Borneo nos ha parecido la ideal para continuar. No es tan balada sentimental como nostalgia. Tampoco es Termo, que es la que seguiría un poco con la caña de sinceridad o llevándola a otro rollo. Borneo era la ideal. Y además es una de las que tenemos más ganas de sacar porque le hemos dado un lavado de cara bastante majo. Claro, y además, no habéis parado de trabajar porque habéis estado con esto, pero también habéis seguido componiendo, ¿no? Porque estáis preparando el primer disco, como tú has dicho antes. ¿Qué nos podéis adelantar de eso a los fans que están esperando que ese día llegue? ¿Qué sonidos vais a seguir? ¿Qué estilos? Venga, Dobri. Me ha tocado. Bueno, respondiendo un poquito a eso, el disco va a ser una continuación sonora de lo que nosotros somos. Queremos ser coherentes con lo que escuchamos, con la música que hacemos. Y queremos que ese primer disco tenga una cohesión sonora importante. Que sea algo que no te chirríen las canciones unas con otras porque no sepas dónde va cada una. Sino que sea un disco cohesionado, coherente. Y bueno, vamos a tirar como siempre por lo que nos gusta. Sería increíble que dices, efectivamente, vamos a hacer un disco de trap. Sí, vamos a hacer un disco de trap, neo-trap. No, y vamos a primar los sonidos más orgánicos, las guitarras, las baterías y los Hammonds, que son lo que nos gusta. Además, no sé si tenéis pensado ya algún título o si siempre habéis soñado con mi primer disco. Quiero que sea este estilo de títulos, una palabra, una frase. No, no, porque eso al final te lo da el momento en el que ya lo tienes. Primero hay que tenerlo y luego ya hablamos. Pero no, no, no. La verdad que sí que solemos ser ingeniosos con el tema de los títulos. Nos gusta darle ahí una vueltecita y que tengan también ese toque así, así cabe como humorístico. Se ha demostrado en este video. Sin vergüenza. Ya está. Y como diríais que ha evolucionado el sonido de Malva desde, por ejemplo, la primera vez que cantaste Sinceridad hasta ahora. Bueno, es que la primera vez que cantamos Sinceridad está grabado en acústico, por así decirlo. Entonces, realmente nosotros hemos ido evolucionando conforme has ido evolucionando tú, como ha ido evolucionando cualquier ser humano. Y bueno, pues al final hay personas que te cambian la vida, canciones que te cambian la vida, música, lugares que te cambian la vida. Entonces, bueno, creo que esa ha sido la evolución principal. Obviamente no podemos pensar igual que cuando teníamos 19 años, que tenemos 23 ahora, pero no ha pasado tanto tiempo. Pero sabes que, joder, son edades, que hay muchos contrastes y muchos cambios en la vida, sobre todo en tu entorno. Entonces, pues a lo mejor escribíamos acerca de cosas o de vivencias que, bueno, pues a día de hoy se han ido transformando en otras. Y bueno, pues son verdades de este tiempo de ahora. Claro, además, imagino que tenéis ganas porque mañana es un gran día para vosotros, porque tocáis en la Gran Vía de Madrid. Bueno, me consta que vais con banda completa. ¿Habrá más sorpresas aparte de eso? No, no, es que no sé qué más queréis. No, la sorpresa principal es, sí, eso estaría bien, que nuestro compañero batería se vista del todo, porque es muy libre a veces en su... Bueno, no, la sorpresa es ir allí con todo lo que somos y hacer un show bien formado, bien construido, con sus contrastes, con sus... Pues un poco que sea algo completo, que la gente salga ahí diciendo, oye, pues hemos visto un poquito de cada faceta que es este grupo, estos colgados, y espero que lo disfruten. Yo creo que vamos a hacer un show interesante. Y ya para ir un poco terminando, quería haceros un juego express para que os enfrentéis a la sinceridad. Entonces voy a lanzaros cinco preguntas y tenéis que responder de forma rápida el nombre de uno de cada vosotros. Como quién es más probable que, digamos, ¿vale? Bien. Empiezo con la primera. ¿Quién pone más pegas a la hora de elegir el título de una canción? Yo creo que nadie. Justamente en los títulos de las canciones, mira, ahí somos dóciles. En otras cosas somos unos rayados de huevos y no paramos, pero en eso, no, además suele ser Carlitos, que es el que compone casi siempre, y suele ser bastante acertado. No recuerdo yo alguna vez que haya dicho, tronco, cambia ese nombre. Y hay alguno que destaque por sus ideas locas. ¿Quién puede tener la idea más loca de composición a nivel de un título? ¿Yo? Puede ser. No nos ve muy convencidos, eh, lo siento. ¿Eres el que más tenemos que tirar un poco para que baje a los pies, a la tierra, para que no se flipe mucho, bro? A nivel de títulos no, pero es verdad que a mí me gusta siempre, pues, meter un poco de especia a la música. Arriesgar, ¿no? Quizás. Jugar un poquito, jugar un poquito y... Aunque, bueno, a día de hoy sí que los tres somos muy juguetones. Hemos tenido épocas en las que me habéis tenido que tirar para atrás, en plan de... No, tío, ese acorde no, o esas cosas. Pero bueno, eso ya son fricadas musicales. ¿Y quién es más probable que se olvide o la letra o los acordes de una canción en medio del escenario? Gabri. Claro, Gabriel Cortés se encarga de todo eso. Es su labor. Y ya la última pregunta, ¿quién es más probable que salga? El primero. ¿Y quién? ¿El último de un largo día de estudio grabando o componiendo? El último, Alejandro, seguramente. Y el primero, yo creo que Antonio Pablo. Antonio Pablo, que es nuestro hermano en alma, técnico de sonido y todo. Él es el que marca los horarios, porque si fuese por nosotros, jamás habríamos sacado una canción a la luz, porque seguiríamos con esa canción todavía en el estudio. Ya se terminó de grabar. Exactamente. Que cerra o mezcla, ¿eh? Que cerra o mezcla. ¿Y guitarra qué? Un poco de boca la guitarra, ¿no? Exacto.